y otros temas que se relacionan. Bueno, pues sin más preámbulo voy a proceder a presentar a los ponentes que no son otros que los coordinadores y coordinadoras de estos proyectos de innovación estratégica que a su vez son mis queridos compañeros del equipo de dirección. Entonces, en primer lugar se presentarán cada uno de estos proyectos siguiendo este orden que aquí tenéis. El primero lo presentará Esmeralda y es el proyecto sobre análisis y difusión de la formación matemática requerida para la adquisición de las competencias establecidas en los planes de estudio en Ingeniería y Arquitectura de la EINA. A continuación, expondrá Arantxa el proyecto estratégico de centro que coordina junto con Esmeralda titulado Análisis estratégico sobre la evaluación de las titulaciones de la EINA. En tercer lugar, Juanjo Marcuello nos presentará el proyecto de innovación estratégica dedicado a la estrategia para intensificar la docencia en inglés en las titulaciones de la EINA con objeto de mejorar el perfil de egreso de sus estudiantes y potenciar su internacionalización. Para finalizar, la presentación de PIEX con Jorge Rosel, que es el coordinador del proyecto Desarrollo e Implementación de un modelo de seguimiento de egreso en la EINA. Y para finalizar, aunque no es un proyecto de innovación estratégica de centro, sí que forma parte de la estrategia de centro, Raquel Trillo nos presentará el proyecto que compartimos con la Facultad de Económicas, que se titula Alianzas entre centros para fomentar el desarrollo de competencias adversales, colaboración entre el estudiantado de ramas de conocimiento heterogéneas. La presentación de cada uno de estos PIEX se hará de forma seguida, enlazada, y al finalizar es cuando abriremos el turno de preguntas. Los asistentes no podéis hablar de viva voz en el Zoom, por lo cual las preguntas las tendréis que hacer a través de la utilidad que pone preguntas y respuestas. Yo moderaré la distribución de las preguntas a los ponentes correspondientes y así como las respuestas. Si en algún caso se origina un debate que requiere una participación más activa de viva voz, Alfredo os dará un enlace de panelista para que se pueda generar ese debate. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, ya voy a quitar mi presentación y voy a dejar que sea Esmeralda la que en primer lugar nos hable de este interesante proyecto. Muchas gracias y adelante. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Lo veis bien? Sí. ¿Se ve bien? Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Mari Bení, y muy buenos días a todos. Vamos a empezar. Aquí. Bueno, en la siguiente presentación nos gustaría ilustrar esos aspectos más relevantes del PIEC que vamos a desarrollar en el presente curso para poder analizar y difundir la formación matemática que requiere la adquisición de las competencias establecidas en los planes de estudios en ingeniería y en arquitectura de la escuela. Este PIEC es una segunda edición del PIEC que desarrollamos durante el pasado curso, 21-22, y cuyos resultados principales ya presentamos el pasado 26 de octubre en las Jornadas sobre Innovación Estratégica de la Escuela. En esta presentación queremos explicar brevemente los motivos que nos han animado a solicitar ambos PIECs, así como los objetivos principales de este proyecto. El papel que tiene la formación básica en el desarrollo de los planes de estudio de ingeniería y arquitectura es muy importante. La formación básica constituye ese cimiento a partir del cual el alumnado va a poder adquirir las competencias específicas incluidas en los correspondientes planes de estudio u órdenes ministeriales. En particular, una adecuada formación matemática va a permitir al estudiante describir, modelar y resolver situaciones técnicas y además fomenta el desarrollo de mentes maduras con la capacidad de razonar y aplicar los conocimientos adquiridos. Consecuentemente, un adecuado dominio de las matemáticas facilita un rápido progreso en el desarrollo y adquisición de las competencias que aparecen en los planes de estudios y, por contra, una mala adquisición de esos conocimientos básicos requeridos puede ser una de las causas por las que nuestros estudiantes encuentran importantes dificultades en la superación de las asignaturas que están programadas en diferentes cursos de su titulación. Recordemos que tras la implantación en 2011 del Espacio Europeo de Educación Superior y el Plan de Bolonia, los planes docentes correspondientes a los grados en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza vieron considerablemente reducido el número de créditos que fueron asignados a la formación matemática. De hecho, esta formación se redujo a 12 o 18 créditos, según la titulación, complementados en los grados en Ingeniería con seis créditos dedicados a la estadística y a la probabilidad. Tras la modificación de su plan de estudios, el grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación incorporó, eso sí, una nueva asignatura matemática hasta completar los actuales 24 créditos en formación matemática complementados con los seis créditos de estadística que contempla el plan de estudios, siendo el grado en el que más créditos se dedican para la formación matemática. Se puede comprobar que esto supone un número de créditos y, por lo tanto, un número de horas de trabajo del alumnado dedicadas a la formación matemática es considerablemente inferior a lo que contemplan los planes de estudios de otras universidades españolas. Y, a modo de ejemplo, en la pantalla podemos ver el número de créditos en matemáticas que se incluyen en los planes de estudios de Ingeniería de Tecnologías Industriales en las universidades españolas. Podéis ver que la Universidad de Zaragoza es la que menos formación matemática desarrolla en esta titulación junto con la Universidad de Cádiz. Ante esta situación, el profesorado de matemáticas en la escuela venimos observando que los descriptores y los contenidos de las asignaturas matemáticas no se ajustan al número actual de créditos que tienen asignados y que, año tras año, aumentan las dificultades que nuestros estudiantes encuentran para poder asimilar correctamente la formación básica en matemáticas que establece los correspondientes planes de estudios. Desafortunadamente, también percibimos que la pandemia ha acentuado considerablemente esta situación. De manera que en este contexto planteamos el curso pasado un PIEC con los siguientes objetivos principales. En primer lugar, queríamos determinar con precisión qué herramientas y conceptos matemáticos son imprescindibles para el correcto desarrollo de las asignaturas. Daos cuenta que con un tiempo tan reducido como el que disponemos para presentar y desarrollar los contenidos matemáticos, es necesario saber con precisión qué es lo que nuestros estudiantes necesitan. En este sentido, queríamos elaborar un mapa conceptual que ilustrase para cada titulación las relaciones existentes entre contenidos matemáticos y competencias específicas que el alumnado debe adquirir según su plan de estudio. Queríamos, además, elaborar una adecuada estrategia de difusión de dichos requisitos entre el profesorado y el alumnado, que implicase una mejor contextualización de la docencia en formación matemática y realzase el importante papel de las matemáticas en la formación y en el desarrollo de la profesión de la ingeniería y la arquitectura. Una adecuada difusión de estos requerimientos creemos que permitirá planificar de forma óptima la docencia en formación matemática, facilitar una contextualización adecuada de esta en las diferentes áreas de conocimiento y, finalmente, motivar el seguimiento por parte del alumnado de la docencia matemática. Pretendíamos, por otra parte, activar una metodología activa y colaborativa entre el profesorado y el alumnado de todas las titulaciones de la escuela. Queríamos activar mecanismos de comunicación entre profesores de formación básica matemática y el profesorado de las asignaturas no matemáticas y, por supuesto, entre el profesorado y el alumnado, para analizar conjuntamente con nuestros estudiantes todas esas dificultades que vemos que encuentran al cursar asignaturas de cursos superiores debido a carencias en ciertos conocimientos matemáticos y consideramos básicos. Teniendo en cuenta la información obtenida, queríamos analizar si resulta necesaria una mejora de los planes de estudios que nos permita adecuar el desarrollo de los contenidos impartidos actualmente, sugerir propuestas para mejorar la asimilación por parte del alumnado de una adecuada formación matemática en el convencimiento de que esto seguro facilitará el seguimiento de otras asignaturas de su plan de estudios. Y creemos que este análisis es imprescindible e ineludible ahora teniendo en cuenta la necesaria adaptación de todos los planes de estudios universitarios al Real Decreto 820. Así pues, si recordáis, en el curso pasado enviamos un formulario al profesorado de todos los grados de la escuela a través de los coordinadores. El profesorado debía marcar aquellos conceptos o herramientas matemáticas que estaban incluidos en un formulario como el que vemos y que consideraban necesarios para el desarrollo de sus asignaturas. Incluimos la opción de especificar que la asignatura no requería conocimientos matemáticos y la de indicar otros requerimientos matemáticos que no habíamos incluido en el listado. El profesorado, algo muy importante, también podía señalar aquellas carencias matemáticas que había identificado en clase. Y finalmente, la disponibilidad de ejemplos y ejercicios sencillitos que pudiesen y que nos permitiesen ilustrar la aplicabilidad de los conceptos matemáticos marcados en el contexto de asignaturas no matemáticas. Recibimos un total de 370 respuestas que nos proporcionaron información de un total de 309 asignaturas y esto nos permitió elaborar un informe para cada titulación de grado que presentamos al coordinador, así como al profesorado de la titulación, en una reunión que programamos en cada titulación a tal eje. En la jornada sobre innovación docente del pasado 26 de octubre presentamos algunas conclusiones obtenidas y recogidas en la memoria final del proyecto y si estáis interesados en el detalle de los resultados obtenidos podéis consultar la grabación de la jornada que está colgada en la página web de la escuela o por supuesto contactar directamente conmigo que podré proporcionaros la memoria final o información detallada de la que estáis interesados. A continuación y de forma breve os voy a mostrar alguna gráfica con la que querría ilustrar el análisis que realizamos y que justifica las líneas de actuación del proyecto en el presente curso. Analizamos con gráficas como la que podemos ver ahora la formación matemática requerida en todos los semestres de cada uno de los planes de estudio de los grados de la escuela. La información recibida reflejó los diferentes niveles de formación matemática requerida en las diferentes titulaciones de la escuela, algo que quedó reflejado en cada uno de los informes de grado que preparamos. Los conceptos y las herramientas matemáticas que listamos pueden clasificarse en los siguientes grupos de conocimientos, en conceptos y herramientas que los estudiantes deben aprender en los estudios preuniversitarios, por ejemplo los complejos, límites, derivadas, conceptos y herramientas del cálculo, del análisis matemático, de las ecuaciones diferenciales, del álgebra, los relacionados con los métodos numéricos y finalmente con conceptos y herramientas de la estadística y la optimización. Así pues analizamos la relevancia en cada titulación de los conceptos y herramientas de cada uno de estos grupos de reconocimiento. Los requisitos más señalados en el conjunto de las titulaciones fueron los números complejos, el cálculo diferencial, el cálculo integral de una variable, las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, las matrices y las bases y los cambios de base. Analizamos por otra parte, por grado y por semestre, el número de asignaturas en las que el profesorado ha detectado deficiencias o carencias en la formación matemática del alumnado. Deciros que han sido 119 asignaturas de las 309 de las que obtuvimos información en las que se señalaron deficiencias o carencias en la formación matemática necesaria del alumnado, un número que nos parece muy elevado. A continuación en la gráfica vemos las frecuencias en cada carencia y es preocupante la gran correlación positiva entre los requerimientos más necesarios y las carencias mayormente detectadas, en particular las correspondientes a los números complejos, al cálculo diferencial, al cálculo integral, a las matrices y a los espacios vectoriales, las bases y los cambios de base. Esto sugiere la necesidad de plantear un mayor refuerzo en estas herramientas matemáticas sin duda. Otro aspecto generalizado en todas las titulaciones y que nos preocupó es que muchas carencias matemáticas corresponden a conceptos de bachillerato y aquí todo apunta o vislumbramos dos posibles causas. En primer lugar, un número creciente de estudiantes provenientes de ciclos formativos de grado superior y que por lo tanto tienen un menor nivel en formación matemática y por otra parte que los diferentes cambios en el modelo del examen de la EBAU están condicionando y cada vez más el estudio y la profundización de las matemáticas del alumnado de bachillerato en función siempre del tipo de examen y de los problemas que se plantean en la prueba. Estos son aspectos que van a ser analizados durante el presente curso en la segunda edición del proyecto de innovación. Por otra parte, comentaros también que en las respuestas al formulario recibimos un total de 161 respuestas indicando la disponibilidad de ejemplos sencillos para ilustrar la aplicabilidad de los conceptos matemáticos en asignaturas no matemáticas, lo cual es una buenísima noticia y tenemos y vamos a trabajar para contactar con ese profesorado y gestionar adecuadamente ese material que tan valioso puede ser para mejorar en la contextualización de la actual docencia matemática del estudio. Teniendo en cuenta todo esto, los objetivos principales y las tres líneas de trabajo principales que nos planteamos en el proyecto en el presente curso son los siguientes. En primer lugar, queremos extender a las titulaciones de máster universitario de la escuela el análisis sobre los requerimientos y carencias matemáticas realizado en el curso anterior en las titulaciones de grado, aprovechando la estrategia de trabajo que consideramos que para los grados nos fue muy positiva. Por otra parte, como os acabo de señalar, queremos contactar con todo ese profesorado que nos indicó su disposición de ejemplos para ilustrar la aplicabilidad de los requerimientos matemáticos. Para ello diseñaremos una estrategia para gestionar adecuadamente ese material que facilite la difusión y contextualización de la docencia. Y finalmente, nos interesa muchísimo también analizar la formación matemática preuniversitaria que nuestro alumnado requiere y que desafortunadamente no demuestra cuando comienza su formación en la escuela. Y en este sentido, ya hemos establecido contacto con la armonizadora de la prueba de matemáticas 2 de la EBAU, que es conocedora de nuestro análisis y que está muy interesada en este aspecto que pretendemos analizar. Precisamente, este lunes mantuvimos con ella a una interesantísima reunión que estuvo centrada en el proceso en el que se está trabajando actualmente para dar un nuevo formato de las pruebas de acceso a la universidad. Y a grandes rasgos, eso es todo. Agradecer a la dirección de nuestra escuela por considerar nuestro análisis como estratégico. Y por supuesto, si alguno de vosotros quiere más información o le gustaría profundizar en algún aspecto, puede contactar conmigo mediante correo electrónico. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Esmeralda. Como veis, un proyecto, diría yo, imprescindible. Las preguntas las dejamos para el final y ahora vamos a proceder a la presentación del siguiente proyecto que coordinan Esmeralda y Arantxa y que va a presentar Arantxa. Adelante, cuando quieras. Voy a intentar compartir la pantalla a ver si me deja, que esa será otra. Si no te he mandado la presentación, Mari, vení, porque me he cambiado de portátil. Buenos días a todos. No me deja compartir, ¿por qué? ¿Me la puedes presentar, Mari, vení, porfa? Vale, voy a ello. La tengo aquí detrás yo, pero no... A ver, parece que existe... ¿Lo estáis viendo en modo presentación? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y como muy bien ha dicho Mari y Beni, se trata de un proyecto que coordinamos de manera conjunta Esmeralda y yo en calidad de presidentas de las comisiones de garantía de calidad de los grados y de los másteres de la escuela. En concreto, se trata de un análisis estratégico sobre la evaluación en las titulaciones de la INA. Cuando quieras, Mari, vení. Este proyecto se enmarca dentro del contexto que se abre derivado del Real Decreto, del que, por supuesto, todos seréis conocedores, que centra su atención en redefinir la organización y la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales. Por este motivo, se trata de un proyecto que os vamos a presentar cuál es el contexto y cuáles son sus objetivos, pero que empezaremos a desarrollar a partir de Navidad, una vez que en todas las titulaciones de la escuela se ha abierto ese análisis para adaptar nuestras titulaciones al marco que abre este nuevo Real Decreto. En concreto, se trata de centrar el interés en robustecer las capacidades de empleabilidad de los egresados, centrando el interés no solo en los conocimientos que adquieren, sino también en las competencias, de manera que faciliten, de alguna manera, una inserción laboral digna y de calidad de nuestros estudiantes. En concreto, en el artículo 4, que se llama Principios rectores en el diseño de los planes de estudio de los títulos universitarios oficiales, se centra o se fundamenta el interés en buscar una coherencia entre los objetivos formativos que aparecen reflejados en el plan de estudios, las competencias fundamentales que se persiguen y también incorpora los sistemas de evaluación del aprendizaje del estudiantado establecidos. Cuando quieres, Maribeni. En concreto, en el proceso de evaluación en las titulaciones universitarias es un aspecto importantísimo y que despierta gran interés en la actualidad. Hay muchísimas publicaciones y estudios científicos que centran el interés en evaluar estos procesos. En concreto, se deriva de estos estudios que claramente la forma de evaluar determina la manera con la que el alumnado aprende y, por tanto, hay que prestar especial atención al proceso de evaluación en la planificación de los planes de estudios. Cuando quieras, Maribeni. En concreto, dentro de las titulaciones que nos ocupan, ya más centradas en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, esta evaluación todavía es más relevante, ya que las metodologías de evaluación que se diseñen para los estudiantes no solo deben ir enfocadas a asimilar los conocimientos y a buscar que los estudiantes logren unos resultados de aprendizaje previstos, sino que además se debe determinar el nivel de competencias profesionales que adquiere el alumnado. Estas competencias profesionales aparecen explícitamente en el plan de estudios. Este nuevo planteamiento debería llevar como consecuencia a un cambio en los sistemas más tradicionales de evaluación y nos requeriría una implementación de modelos de evaluación que tuvieran enfoques más innovadores, más centrados o basados fundamentalmente en las necesidades formativas de los estudiantes y en sus especificidades concretas. Esto incorpora también estrategias más adecuadas dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo en las pruebas concretas de evaluación. Obviamente la evaluación no es una tarea sencilla y tampoco hay unas pautas que se puedan asumir como generales para cualquier situación. Requiere buscar espacios y ambientes adecuados y también tener en cuenta estrategias de evaluación compatibles ya no solo con las características de los estudiantes sino con las necesidades específicas que dentro de un grupo concreto puedan surgir. Además, deberíamos ser capaces de pensar en técnicas e instrumentos de evaluación que proporcionen al profesorado una información necesaria para poder desarrollar y completar todo el proceso evaluador. En concreto, la propuesta que se recoge en este proyecto sería el análisis de las diferentes metodologías de evaluación que se desarrollan en las asignaturas de las titulaciones de la escuela y nuestro planteamiento parte de un espíritu innovador por parte del profesorado que contamos en la escuela. Queremos que este análisis motive una reflexión y autocrítica sobre las metodologías que se desarrollen actualmente y que eso permita facilitar una optimización en los procesos de evaluación en las asignaturas que tenemos. No solo eso, sino que además deberíamos ser capaces de diseñar y planificar el sistema de evaluación concreto que tenemos determinando unas actividades que vayan planificadas dentro de todo el desarrollo de la asignatura y además que les permita tanto a los estudiantes como al profesorado ser conocedores de este proceso. Eso implica que la información que se les proporciona al estudiante que aparece en las guías docentes debe detallar explícitamente todo el proceso de evaluación. Este proyecto se enmarca dentro de un marco de mejora continua de docencia que se desarrolla en la escuela, en concreto en el vigente plan estratégico aparecería reflejado en el segundo reto, que es el de mejora continua de la oferta y organización académica. En concreto, los objetivos que se explicitan en el proyecto, en la propuesta de proyecto, son los que aparecen listados aquí que podemos enumerar. En primer lugar, queremos describir las estrategias de evaluación que se utilizan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de las asignaturas de la escuela, queríamos llevar a cabo un análisis de la eficacia, las ventajas y desventajas que tienen dichas estrategias y analizar en qué medida permiten mejorar la adquisición, como decíamos antes, de las competencias que se adquieren en el plan de estudios. Además, se busca una mejora en la adquisición por parte del alumnado de esas competencias profesionales, en unos casos reguladas y en otras no. queríamos elaborar una estrategia de difusión de las estrategias entre el profesorado y también entre el alumnado, para poder identificar la percepción que tienen los estudiantes de las diferentes estrategias que hay de evaluación dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Con todo esto, la idea sería diseñar nuevas propuestas metodológicas de evaluación que puedan aplicarse en las diferentes asignaturas y todo eso que se recoja en las modificaciones de los planes de estudios ya adaptados al nuevo Real Decreto. El estudio propuesto se centra en una metodología activa. Queremos que sea una propuesta activa y colaborativa entre el profesorado y el alumnado en todas las titulaciones de la escuela, que permita analizar esos mecanismos de comunicación que existen entre ambos colectivos, profesorado y alumnado, para que puedan mejorarse de manera efectiva los procesos de evaluación. Esto establecería una dinámica de trabajo formada por un equipo multidisciplinar, diverso y proactiva, que nos permitirá sin duda proporcionar sinergias y resultados positivos en este análisis. Para poder conseguir la participación de toda la comunidad de la INA, se organizarán talleres y sesiones, reuniones, distintos cuestionarios y otras acciones que permitan fomentar esa participación de todos los colectivos. Además, de alguna manera, a tenor de los resultados que se obtengan, querríamos ser capaces de poder ofertar o proponer alguna mejora dentro del reglamento de normas de evaluación del aprendizaje de la Universidad de Zaragoza, que entendemos que dentro de poco debería actualizarse. Y con todo esto, pues agradecer a Mari Beni que haya contado con este análisis de la evaluación en las jornadas y estamos abiertas, tanto ESME como yo, a las preguntas que surjan al final de la sesión. Pues muchísimas gracias, Arantxa, que además tiene la agenda hoy muy ocupada, se tendrá que despedir de nosotros en breve. Y gracias a las dos, a ESME y Arantxa, por tomar la iniciativa para desarrollar este proyecto sobre un tema tan sensible y tan importante en el proceso de aprendizaje que tenemos pendiente, como es la evaluación. Pues muchísimas gracias y, como ha dicho, las preguntas para el final y ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es el proyecto de innovación estratégica que dirige nuestro compañero Juan José Arantxa. Adelante. Muchas gracias, Mari Beni. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla, si lo hago bien. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Mari Beni, y buenos días a todos de nuevo. Bueno, pues el proyecto que yo voy a coordinar se titula Estrategia para intensificar la docencia en inglés en las titulaciones de nuestro centro con objeto de mejorar el perfil de egreso de nuestros estudiantes y potenciar su internacionalización. Es un proyecto este que se plantea como iniciativa de la dirección de la escuela, al igual que los otros proyectos de innovación estratégica, en el marco de la mejora continua de la docencia de nuestras titulaciones y que surgió a raíz del informe sobre la renovación de la certificación del sistema de aseguramiento interno de la calidad de nuestro centro, que recientemente lo tuvimos, en el que se nos proponía, entre otras cosas, la mejora de la formación en inglés de nuestros estudiantes, ya que los empleadores consideraban necesario aumentar las destrezas lingüísticas de los egresados. La creación del espacio europeo de educación superior y la globalización de la economía mundial justifican la necesidad de proporcionar a los estudiantes universitarios de una suficiente capacitación lingüística, principalmente en inglés, en su incorporación al mundo laboral. Por un lado, observamos que el estudiantado de la escuela accede con un mayor nivel en inglés, seguramente por un aumento de esos programas bilingües que existen cada vez más en enseñanzas preuniversitarias. Pero, por otro lado, las empresas constatan que las destrezas lingüísticas de nuestros egresados no son suficientes al acceder a sus primeras experiencias laborales, seguramente porque quizás han ido perdiendo ese nivel que tenían anteriormente al acceso a nuestro centro y lo van perdiendo conforme van pasando los años. En este sentido, la mejora de la competencia lingüística en inglés de nuestros estudiantes les va a permitir obtener un perfil de egreso acorde con los requerimientos de las empresas. Una mayor oferta de asignaturas en inglés o con parte de sus actividades docentes en inglés mejoraría la formación de los estudiantes, principal objetivo de este proyecto. Para los estudiantes de grado, por un lado, accederían al mercado laboral con las destrezas idiomáticas que necesitan las empresas. Y para los estudiantes de máster, por otro lado, aumentarían sus posibilidades de competitividad y así conseguir nuevos y mejores puestos de trabajo. Uno de los retos estratégicos de la EINA es la internacionalización de sus titulaciones y, por consiguiente, de sus estudiantes. Es habitual que en los planes anuales de innovación y mejora de nuestro centro se proponga la potenciación de la docencia en inglés. En la actualidad, en los grados, se imparten en inglés tres asignaturas optativas del grado en estudios en arquitectura, así como varias asignaturas transversales. En los másteres, en el máster de Robotics, Graphics and Computer Vision, se imparte totalmente en inglés. Y en el máster de Eficiencia Energética, perdón, de Energías Renovables y Eficiencia Energética, tendrá en breve una especialización en inglés. También, tal como se ha comentado anteriormente, los empleadores nos han indicado la necesidad de aumentar las destrezas lingüísticas en inglés de nuestros egresados. Y así se reflejaba en el informe de la ANECA sobre la renovación del SAIC. Por otro lado, se ha detectado en la renovación de acuerdos del Programa de Movilidad Erasmus un aumento de los requerimientos idiomáticos, principalmente en inglés, por parte de nuestros socios para poder optar a una estancia en sus universidades. Asimismo, varios acuerdos se han cancelado o han reducido el número de plazas de movilidad por falta de equilibrio entre estudiantes de cada institución, ya que, según indicaban, la escuela tenía una oferta limitada de asignaturas impartidas en inglés. Por último, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de nuestra universidad considera necesario analizar la situación de los centros y sus titulaciones para incrementar la docencia de asignaturas o titulaciones completas en otras lenguas distintas al castellano. Desde el Vicerrectorado se cuenta con el Plan CLIC de formación y acreditación para el profesorado que decide impartir docencia en inglés, siendo un incentivo y un acompañamiento para este profesorado. El objetivo principal del proyecto es el de aumentar la docencia en inglés de las titulaciones de la escuela, lo cual mejoraría el perfil de regreso de sus estudiantes. Pero, además, se produciría también un aumento de estudiantes extranjeros en el programa Erasmus, de forma que se equilibraría la balanza de los incoming y outgoing, se evitaría esas cancelaciones que hablamos anteriormente de acuerdos o esa reducción de plazas, posibilitaría la creación de nuevos y mejores acuerdos de movilidad, aumentando la oferta, con lo cual nuestros estudiantes tendrían más posibilidades y un mayor número de ellos obtendría la movilidad. Para conseguir ese objetivo principal que hablábamos del proyecto, trataremos de cumplir unos objetivos más concretos. En primer lugar, como primer objetivo, sería el de analizar el nivel demandado en el perfil de regreso de las titulaciones de la escuela, en cuanto a las distintas destrezas lingüísticas en inglés necesarias para su capacitación profesional. Hay diferencias, todos lo tenemos claro, entre los estudiantes de grado y de máster. Tendremos que analizar si también existen diferencias entre titulaciones del mismo nivel. Yo personalmente pienso que no, pero tendremos que analizarlo. En segundo lugar, será el objetivo de potenciar la participación del profesorado en la impartición de docencia en inglés, favoreciendo su formación y elaborando estrategias para su incentivación. En este sentido, contamos con, ya lo decía anteriormente, con el programa o plan CLIC del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, que junto con profesores del Departamento de Filología Inglesa y Alemana y OTIFICE, nos ofrecen un apoyo para impartir docencia en inglés. El objetivo es capacitar al profesorado para impartir sus asignaturas en inglés mediante una formación con un itinerario desglosado en varias etapas. Una primera etapa, a la que se accede con un nivel B2, es un curso de unos 25 horas presenciales. Una vez superado esa etapa, o bien teniendo un nivel C1 o con nivel B2 y habiendo ya impartido 12 créditos al menos en inglés, se accedería a una primera etapa, con el que sería un curso de unas 30 horas y, posteriormente, una última etapa en la que serían diferentes cursos, en total 60 horas, con el que se terminaría este itinerario. El tercer objetivo sería el de elaborar un plan de acción para incrementar la docencia en inglés en nuestras titulaciones. Existen diferentes, podemos pensar entre diferentes distintos niveles de implementación. Todos conocemos que tenemos la titulación del máster de Robotics, Graphics and Computer Vision, donde todas las asignaturas, toda la titulación se imparte en inglés. Como comentaba anteriormente, también tendremos el máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que contará con una especialización impartida en inglés. Tenemos asignaturas optativas, transversales, que se imparten en inglés. Bueno, pues podremos tener también, en el futuro, más asignaturas optativas, quizás obligatorias, que se puedan impartir en inglés. Y luego, pues cada profesor puede plantear en su asignatura diferentes actividades, pues una, dos o dos diferentes actividades para impartir en inglés. Un cuarto objetivo sería el de analizar el posible impacto de la impartición en inglés sobre las tasas de éxito y rendimiento de los estudiantes, ya que, pues existe una diversidad en cuanto a las competencias lingüísticas del alumnado. En este sentido, también tendremos que recabar la opinión de nuestros estudiantes. Y, por otro lado, disponemos de la experiencia en nuestro propio centro de titulaciones, como decía anteriormente, con toda o parte de la docencia impartida en inglés, así como diferentes asignaturas. Y quizás también, pues de otros centros de la Universidad de Zaragoza, que también imparten toda la titulación o asignaturas en inglés. Un quinto objetivo sería el de reforzar la comunicación al exterior de nuestro centro, de las titulaciones y asignaturas en inglés. Es decir, difundir entre nuestros futuros estudiantes, aquellos que están pensando en elegir nuestro centro, nuestras titulaciones para formarse, pues decirles que nosotros tenemos titulaciones, itinerarios, asignaturas, que están impartiéndose en inglés. También a los centros de educación preuniversitaria. Y, por supuesto, a los socios con los que tenemos acuerdos, Erasmus, bueno, pues diciéndoles que tenemos una, o tendremos una suficiente oferta de asignaturas para que puedan, en inglés, para que puedan acudir. Un sexto objetivo será el de contribuir a la adaptación de las titulaciones de la escuela al Real Decreto 8.2.2. para el 2021. Personalmente considero que hemos elegido el mejor momento para llevar a cabo este proyecto, ya que todas las titulaciones han de adaptarse a este nuevo Real Decreto. Y muchas de ellas, o algunas de ellas, aprovecharán para mejorar y actualizar su plan de estudios. En este sentido, como los coordinadores son miembros del PIEC, pues contamos con ese nexo de unión con las comisiones de adaptación de los títulos al Real Decreto. Y, finalmente, pues también como objetivo, pues el de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Está, en primer lugar, el objetivo de una mejora en calidad de la docencia. Recordemos que el objetivo principal de este PIEC no es otro que el de mejorar el perfil de egreso de todos nuestros estudiantes. Con una mayor oferta de asignaturas en inglés, cumpliríamos la recomendación de la ANECA en su informe de renovación del SAI. Por supuesto, sin menoscabo del resto de aspectos de la docencia. También se produciría una mejora en la capacidad comunicativa en una lengua universal, como es el inglés. Algo que es necesario para propiciar las alianzas entre todos los actores del cambio que propugna la Agenda 2030. Finalmente, se reducirían las desigualdades entre los estudiantes, puesto que se favorecería la igualdad de oportunidades para nuestros egresados, así como para estudiantes extranjeros, al reducir las barreras comunicativas. En cuanto a la metodología, bueno, pues contamos en los participantes del PIEC, como he dicho anteriormente, tenemos los coordinadores de la titulación, también contamos con coordinadores de movilidad, hay profesorado que actualmente está impartiendo su docencia en inglés, por supuesto, imprescindible, el personal de la Oficina de Relaciones Internacionales, con su experiencia ya de décadas, y esperamos también contar con la participación de algunos estudiantes en el proyecto. Y trabajo, mucho trabajo para todo este curso, tendremos puesta en común de diferentes experiencias, elaboraremos cuestionarios y entrevistas, haremos sesiones informativas, de todo lo que estamos trabajando, por supuesto, trabajaremos en colaboración con los departamentos y con la universidad, y elaboraremos ese análisis del posible impacto de la docencia en inglés. Elaboraremos esa estrategia de cada titulación, será diferente en cada una de ellas. Y nada más, pues muchas gracias, y cualquier duda, cualquier aspecto que queráis preguntarme, pues ahí tenéis el correo electrónico para, con mucho gusto, os contestaré. Pues muchísimas gracias, Juanjo, como veis, otro potente proyecto, y necesario, y bueno, pues gracias también por, no solo por la presentación, sino por haber tenido la iniciativa de articular la solicitud de este proyecto, que seguro que nos vas a involucrar a todos y nos vas a ayudar a participar en algo en lo que muchos queremos y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Bueno, pues a continuación, va a presentar el siguiente proyecto de innovación estratégica de centro, nuestro querido compañero Jorge Rosé. Jorge, el micro, lo tienes deshabilitado. ¿Se ve ya la presentación? Bueno, muchas gracias, Maribel, y por organizar la sesión y por darnos este rato de voz. Voy a intentar ser tan estricto como el resto, en respetar el tiempo que nos ha estado, que han sido muy pocos minutos. Os voy a presentar este proyecto que se titula Desarrollo e Implementación de un modelo de seguimiento de egreso en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Ay, perdón. El objetivo de este proyecto no es en realidad crear algo nuevo, sino mejorar sobre algo que ya tenemos dentro de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, que es un seguimiento de los egresados a través de unas encuestas que se hacen a los alumnos en el momento en el que vienen a recoger su título. En ese momento recabamos algo de información acerca de cómo ha sido su primera integración en el mundo profesional. Recogemos alguna valoración de percepciones y de perspectivas profesionales. Pero es una única recopilación de información en un momento del tiempo. La idea es mejorar o enriquecer este modelo de seguimiento de los egresados y convertirlo en algo un poco más continuo. Esto proviene de una recomendación, bueno, proviene, digamos, de los planes estratégicos del centro, proviene de la iniciativa de la dirección del centro y proviene también de recomendaciones que han hecho los evaluadores externos al sistema de calidad del centro, que, bueno, recomendaban mejorar este aspecto del sistema de calidad. Entendemos, además, no solo que es una recomendación que se ha recibido de las agencias de evaluación, sino que también tiene un valor intrínseco para el centro, porque nos permitirá recoger información que sirva para mejorar el perfil de egreso de los estudiantes. Y también puede tener un valor externo para los propios estudiantes que han salido de nuestra escuela. Dicho de alguna manera, entendemos que debería servir como una vía de comunicación permanente con los exalumnos de la escuela y que sirviera como la base de creación de algo parecido a lo que es tan habitual en otras universidades y que recibe ese nombre de alumno, porque es esa especie de agrupación de estudiantes que han salido del centro. También puede tener otro resultado el hecho de que la escuela mantenga esa vía de comunicación abierta con los antiguos alumnos sirva como uno de los canales en los que la escuela mejore la imagen que tienen los estudiantes y a través de ellos, que son nuestros mejores embajadores, mejorar la imagen de la escuela en la sociedad. Hablando en términos concretos de qué es lo que se va a hacer en este proyecto, el primero, o digamos que la primera fase, sería acometer una revisión de la base de datos que tenemos actualmente de los antiguos estudiantes a partir de las direcciones de contacto que nos han dejado y el permiso que no el 100%, pero la mayoría sí ha dado para contactar con ellos. El segundo elemento que hay que revisar es la encuesta que venimos haciendo a los egresados. Hay algunos aspectos que en la propia Junta de Centro ya se ha recogido información acerca de posibilidades de mejora y habría que acometer esa mejora en esa encuesta que venimos haciendo, así como diseñar posibles actualizaciones para una encuesta que pudiese hacer en distintos momentos del tiempo. También habría que generar todos estos resultados, los deberíamos dejar integrados dentro del sistema de calidad para que sirviera también de utilidad a esas recomendaciones que han dejado las actividades de evaluación. Deberíamos dejar también preparados unos procedimientos mediante los cuales se actualiza la información de contactos de los estudiantes. un procedimiento en el que periódicamente realicemos esa actualización de los contactos. También deberíamos pensar en la manera de generar contenidos, cómo generamos información, qué servicios podemos ofrecer a nuestros exalumnos que sigamos manteniendo el interés para que ellos mantengan el contacto con la escuela. y también veamos cómo lo podemos explotar, cómo esos contactos con los alumni nos pueden ayudar a la escuela, pueden venir a participar en nuestras asignaturas, pueden ser una manera de conseguir caminos de transferencia de las cosas que hacemos en la escuela y también deberíamos pensar en qué medida la escuela de ingeniería les aporta valor a ellos. Tendríamos que ser la manera en la que esa relación se mantiene viva a lo largo del tiempo. Bueno, estas son las ideas generales del proyecto que hay que arrancarlo ahora, que deberíamos tenerlo terminado para alrededor de junio. Así que, bueno, gracias por vuestra atención y se agradecen todas las manos que se puedan recibir. Gracias, Maribén. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por tu presentación, tu concisión y por el proyecto que como veis es otro imprescindible, es un tema en el que hay que seguir trabajando de forma constante. Y ya para finalizar vamos a dar paso a nuestra última ponente que es Raquel Trillo, nuestra subdirectora de estudiantes que nos va a hablar del proyecto que coordina y que se desarrolla conjuntamente con la Facultad de Economías. Adelante, Raquel. Bueno, pues muy buenos días antes de empezar con la presentación de este proyecto, pues queremos agradecer a Maribén y la organización de este seminario y también que nos haya invitado a participar para dar difusión a este proyecto que es coordinado entre la Facultad de Economía y Empresa y la escuela. Este proyecto es continuidad de un proyecto PIDUZ que se llevó a cabo el curso pasado, alianzas entre centros para fomentar el desarrollo de competencias transversales entre el estudiantado y cuyos principales objetivos eran por un lado estrechar la colaboración entre los centros, somos dos centros que estamos aquí en el campus Río Ebro, entonces es muy fácil colaborar y cooperar en la organización de actividades dirigidas al estudiantado y al mismo tiempo fomentar el desarrollo de competencias transversales entre el estudiantado pero yendo más allá de lo que trabajan en las diferentes asignaturas que tanto ha impulsado Maribén y el trabajo en las competencias transversales dentro de los programas de grado y de máster. En este caso queremos fomentar el desarrollo de esas competencias pero en un entorno en el que tengan que interactuar con diferentes perfiles aquí tenemos un perfil de la rama de conocimiento arquitectura e ingeniería bueno pues que interactúen con estudiantes de otros perfiles porque creemos que trabajar en ámbitos multidisciplinares es imprescindible para los egresados de esta escuela. Como punto de partida para el desarrollo de este proyecto pues hemos el año pasado tomamos como marco los proyectos desarrollados en la INA para el desarrollo de competencias transversales y además contactamos con el servicio de orientación y empleo de Universa para ver qué es lo que estaban haciendo ellos y los estudios que tenían en esta materia colaborando con diferentes empresas aragonesas y nacionales e internacionales. en concreto partimos de las siguientes competencias transversales que están listadas aquí en la izquierda y además de eso seguimos el modelo establecido en la INA para la adquisición de cada una de esas competencias y los elementos a partir de las cuales se evalúan siguiendo un esquema de tres niveles de desarrollo nivel 1 conocer recordar y comprender nivel 2 hacer demostrar y aplicar y nivel 3 crear soluciones y desarrollarlas investigando e innovando el curso pasado nos centramos en las competencias transversales del curso pasado nos centramos en las de trabajo en equipo y en el control emocional y el autoconocimiento mientras que este curso nos pretendemos enfocar en la competencia transversal de comunicación efectiva y en la competencia transversal de emprendimiento y liderazgo en concreto además de este objetivo de centrarnos en los talleres para que nuestros estudiantes desarrollen las competencias transversales de comunicación efectiva y emprendimiento y liderazgo además de eso el segundo objetivo del proyecto es definir un programa piloto para que Universa pueda certificar de alguna manera las competencias transversales de nuestros estudiantes ¿cómo lo pretendemos hacer? bueno pues la planificación que vamos a llevar a cabo o que estamos llevando a cabo más bien en este proyecto es la que podéis ver ahí en la transparencia de septiembre a enero nuestro principal objetivo y donde estamos trabajando es en adaptar el marco con el que trabajábamos el curso pasado al marco establecido por la Universidad de Zaragoza de competencias transversales como muchos de vosotros seguro que ya sabéis la Universidad ha definido un marco de competencias transversales y en lugar de trabajar con uno propio pues creemos que lo coherente y para que este proyecto pueda extenderse a otras facultades y a otros centros debemos trabajar con eso el segundo de los la segunda de las tareas que estamos desarrollando actualmente es la difusión de este tipo de talleres que estamos realizando para la selección de los estudiantes que participen en ellos el año pasado ofrecimos un total de 24 plazas 12 para los estudiantes de la INA y 12 para los estudiantes de economía y empresa y se completaron todas las plazas ofertadas en los diferentes talleres entre febrero y abril desarrollaremos los diferentes talleres que todavía no están del todo cerrados entonces si cualquiera de vosotros tiene alguna sugerencia la incorporaremos gratamente pero en principio estos son los talleres que tenemos planificados y para cada uno de los talleres realizamos una evaluación es una doble evaluación por una parte el profesorado o el dinamizador del taller evalúa a los participantes considerando que han alcanzado el objetivo los objetivos o los resultados de aprendizaje que se han planteado en ese taller con una calificación de apto o no apto y por otra parte mediante encuestas y entrevistas a los estudiantes evaluamos los talleres tanto el contenido como la forma en que se han llevado a cabo y si los participantes consideran que se han alcanzado los elementos de las competencias transversales con los que se estaba trabajando y por último en junio y julio como pretendemos que este programa continúe pues queremos aprender de las lecciones que o sea queremos aprender cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles del desarrollo del proyecto para plantear continuar el año que viene o bien trabajando las mismas competencias transversales o bien centrándonos en otra y difundir los resultados de lo que sea que alcancemos este curso pues he ido bastante rápido porque quería dejar tiempo para las preguntas y ajustarme a los cuatro minutos entonces quizás no ha quedado algo muy claro pero bueno que estamos aquí para lo que queráis muy bien Raquel ningún problema lo has explicado perfectamente y bueno pues de las prisas si alguien tienda la responsabilidad soy yo que os he pedido que lo contéis todo deprisa y corriendo para ajustarnos a una hora bueno como veis otro proyecto además pues ya podemos decir consagrado ya el año pasado demostró que funcionaba bien y en ello seguimos bueno pues entonces ahora muchísimas gracias a todos los ponentes vamos a dar paso al turno de preguntas si puedes quitar la presentación Raquel vale entonces yo de momento como veis como os he dicho anteriormente las preguntas las podéis hacer los asistentes en la utilidad de abajo donde pone preguntas y respuestas y ya hay una que se la voy a trasladar a Juanjo y que es una pregunta de parte de Melania muchas gracias Melania en la que plantea lo siguiente ¿se puede hacer una colaboración con otras universidades cuyo idioma principal sea el inglés de tu misma carrera? Juanjo el micro sí que se me había perdonado se me había olvidado colaboración en sentido no sé estoy pensando no sé si parecido al programa expertia que tenemos colaboradores externos pero en este caso serían profesores que vengan aquí a impartir pues como habitualmente en el programa Erasmus que vienen a impartir una docencia una semana ocho horas de clases en inglés pues de la misma forma se podría hacer planteándolo en asignaturas ya se está haciendo ya se lleva muchos años haciendo no sé si va por ahí en la pregunta a ver dice Melania en proyectos por ejemplo con los estudiantes ¿qué es? pues de la misma forma sí yo creo que sí que se podría hacer perfectamente como una actividad dentro de la asignatura pues una de las actividades pues un profesor viene en el marco de los acuerdos que tenemos con Erasmus pues igual que da una clase pues puede dar una clase de pizarra pues puede puede hacer perfectamente pues un laboratorio o una actividad concreta de diferente tipo en este caso como planteamos muy bien muchas gracias Juanjo pues como bien has dicho cuando has expuesto el proyecto habrá niveles de actuación en este sentido pues desde lo que puede ser un título completo en inglés a lo que puede ser actividades o parte del material de una asignatura ¿no? sí así es muchísimas gracias ¿alguna pregunta más? o sugerencia consulta cualquier cosa como veis todos estos temas están relacionados realmente entre sí no son temas nuevos son temas en los que se trabaja desde hace tiempo no solamente por el requerimiento de las agencias de calidad que por otra parte lo han valorado bien solo que siempre insisten en que hay que seguir mejorando sino que es una iniciativa pues son iniciativas que se desarrollan algunas de ellas desde hace desde hace tiempo otras son más recientes y novedosas como el proyecto en formación matemática o la evaluación y que bueno pues que son pues son cosas muy interesantes como digo novedosas pero imprescindibles también todo ello se confluye en lo que es también la adaptación al real decreto donde todas estas cosas están presentes y van a y van a ser requeridas esto está en continua evolución lo que ha dicho Raquel las competencias adversales tenemos un marco hay uno de la UC tal que nos vamos a adaptar sin perder nada de lo que nosotros necesitamos y hemos planteado pero organizándolo de una forma que sea coherente con el marco que va a ser obligatorio introducir en las nuevas memorias de verificación mientras indicáis os indico otras cosas ha comentado Esmeralda pues de quien quiera o esté interesado en acceder a los informes finales de los proyectos anteriores que bueno que sepáis que en la pestaña de innovación de la EINA tenéis los enlaces a todos a todos ellos tanto a los proyectos nuevos los del año pasado como los anteriores se pueden consultar esas memorias finales Aprovecho pues mientras la gente piense preguntas también aprovecho para deciros cosas que nos interesan ya sabéis que desde el año pasado la convocatoria de PIDUTS y de PIEX y PIEX se va a realizar en febrero o marzo por lo cual hay que ir planteando pues que vamos a pedir incluso yo diría que quizá en el marco de estos PIEX puede surgir alguna iniciativa más particular para alguna titulación alguna asignatura que encaje en estos proyectos y bueno pues podéis plantearoslo y consultar a los coordinadores y coordinadoras de dichos proyectos para que den orientación bueno creo que hay otra pregunta a ver nos pregunta supongo que es Nati o Isabel en el proyecto explicado por Jorge Rosel la biblioteca puede ofertar algunos servicios a alumni como asesoramientos o búsquedas búsquedas biofísicas pone BFCAS no sé muy bien a qué te refieres Nati creo que es Nati bibliográfica yo he dicho biofísica no sé por qué no sé lo que llevan a la cabeza bueno pues Jorge para ti va la pregunta bueno pues muchas gracias por la sugerencia y por la aportación le tendría que hacer alguna pregunta más sobre esto pero seguro que lo podemos hablar en persona no sé si o sea hay un elemento que se utiliza en la biblioteca que es el carnet de estudiantes para por ejemplo pedir préstamos o consultar normas no sé si nuestros exalumnos tendrían esa posibilidad no sé si ahora Nati me va a poder contestar por ahí si los exalumnos pueden por ejemplo acudir a la escuela hacer unas consultas sobre normas o sobre yo qué sé o pedir préstado un libro si eso requeriría disponer de de carnet si se podría articular de otra manera bueno es un tema que podríamos pensar y hablar y ver si hay algún marco en el que la universidad pudiera dar esta facilidad yo creo que sería muy interesante y yo creo que lo valorarían bien los exalumnos muy bien contesta Nati que exalumnos son a través de Agraluz y que podemos tratarlo hablar hablar con ti la verdad es que bibliotecas siempre son unos grandes aliados para trabajar en estos proyectos estratégicos tienen mucho que ofrecer bueno hay alguna pregunta más bueno dice que no depende totalmente de hipatia va contestando no sé si tú Jorge puedes ir viendo también las respuestas que va dando vale bueno alguna pregunta más hemos sobrepasado unos minutos el tiempo pero bueno si hay alguna pregunta más desde luego no hay ningún problema podemos atenderla yo creo que son proyectos todos muy bonitos aparte de con muchos trabajos es un reto el que estamos pasando en este momento que no debemos de perder esta oportunidad de introducir cambios de pararnos a pensar y de y de hacer todas esas cosas que llevamos tiempo queriendo hacerlas es el momento y y toda colaboración pues independientemente de los equipos PIEC están cerrados ya no podemos incluir a nadie pero se agradecerá vuestra participación y colaboración y de alguna manera pues pues haremos proporcionaremos un reconocimiento a ello porque claro esto pues va con todos y y todos tenemos que y es interesante que todos participemos para enriquecer los resultados de aquello que hagamos a ver tenemos una pregunta que va dirigida a es me heralda efectivamente creo que la estás leyendo en base a los resultados que estáis obteniendo podría haber a corto plazo una modificación de los grados para incluir más asignaturas de matemáticas Bueno Eva pues muy buena muy buena pregunta desde luego desde en el trabajo anterior teníamos mucho interés en en recoger un informe pormenorizado para cada una de las titulaciones de grado y que esa información especialmente con los requisitos las carencias y con aquellas sugerencias de mejora que nosotros veíamos en la planificación a tenor de los resultados obtenidos fuese transmitirla a los coordinadores y al y al profesorado de las de las titulaciones por supuesto sabes que en cada una de las titulaciones de cara a la adaptación del real decreto se ha creado una comisión para bueno pues para para abordar este esa adaptación y como fase previa esto supone un análisis de de las titulaciones donde lógicamente esperamos que estos resultados se tengan en cuenta si me preguntas a mí personalmente pues entiendo que debería haberla aquí que desde luego debería ampliarse la formación matemática y en ese sentido bueno pues ahí se está haciendo ese análisis y esa y esa y esa reflexión veremos después cómo cómo queda traducido todo en lo que son los planes de en los planes de estudio muchísimas gracias esmeralda por tu respuesta supongo que queda respondida gracias te dice Eva muchas gracias a ti por la por la pregunta y bueno pues si no tenéis ya más preguntas pues vamos a por finalizado este seminario agradeceros a todos vuestra participación en particular a los ponentes y bueno como ya sabéis si alguno quiere tener un certificado y no lo solicito en la inscripción pues lo puede lo puede hacer todavía lo puede hacer vale os prepararemos certificado de asistencia muchísimas gracias y bueno pues con ilusión a por ellos a por los pies no hay poco trabajo bueno muchas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa gracias un fin de semana que descanse igualmente a ver que nos dicen adiós nos dicen Adi Adiós Adiós Gracias por las aplicaciones Gracias